Aquí tenemos lo que es un pichón de paloma arcángel. Según la persona que me lo vendió, me dijo, no, ese pichón es caco martillo. Porque los padres dicen que son caco martillo, pero yo no le veo el caco de martillo. Eso es una paloma arcángel, mi gente. Lo que pasa es que la paloma arcángel no es una paloma que es una paloma que no es de muchos colores. Si no, que es una paloma que no pasa de dos colores. La paloma arcángel, usted no va a ver una paloma arcángel que pinta, que tiene negro, que tiene blanco, que tiene marrón, que tiene esto, no. La paloma arcángel es una paloma que consta de dos colores. Pues el seguidor dice que es caco martillo, pero es una paloma arcángel. Por ahora nada más tengo ese solo pichón, ya que los padres se lo mandé a un seguidor, Luis Céspedes. Ahora voy a tener que alimentarlo manual. Claro que lo voy a alimentar manual. Y lo haré un pichón grande, fuerte, saludable. Y más adelante se lo mostraré. Creo que los fieles seguidores míos, que son seguidores de verdad, saben cómo me dieron la paloma reina del palomar. Me la dieron mucho más pequeña de ahí. Y yo la crié manualmente. La hice adulta, hasta que la mayoría de palomas que tengo ahí arriba son hijas de esa paloma. Lástima que yo quiero ya hacer raza pura de paloma. Voy a eliminar las palomas comunes. Y quiero ya hacer un poquito más, algo más clásico, más exótico para el criadero. Algo más clásico para el criadero. Como son por ejemplo estas palomas arcángel. Vamos a ver, puede que esta raza, mi gente, si no conseguimos una pareja, puede que este pichón, cuando sea adulto, que ya yo pueda definir si es macho o siembra, puede que lo aparezca con un pichón de cuello de león. Puede ser, para mantener la raza un poquito más, más clásica y no con una normal. Así que ya ustedes saben más o menos qué es lo que yo quiero hacer. Ya tienen por lo menos conocimiento de esta paloma. Según el criador le cago martillo, pero no me parece. Esta es una paloma modina, mi gente. Porque la paloma modina es una paloma que no consta de mucho color. Sino que lo máximo son dos colores que tiene. No la he visto todavía con tres ni cuatro colores. Y la variedad de su color se puede definir en la cabeza y en la cola. Fíjense. Fíjense. Puede que tenga la cabeza marrón, puede que la tenga negra, puede que la tenga ceniza. Pero no pinta, nunca pinta. Así que no olviden suscribirse al canal, darle like, compartir el video, activar las notificaciones y dejar su comentario. ¡Venga, mandate baco! Adiós.